Me voy a morir sin darme cuenta de mí, pero de hoy tu indiferencia. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo sueco en tu aspiración. Por la que me he ido, me arrojé por ti, y cuando conmigo me llego, pasé pensando en ti y acerdeo. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Y ahora sí, un pequeño bloquecito, miren aquí, hay que grande hacer todo esto, ¿sí? Toda la canción que es maravillosa que dice, por ejemplo, dice. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Así es cierto que hoy es mi, como Padre rosa. No soy sueldo, es tu amor, triste amor. Llega a mí donde estoy, cuando te quedabas. Soñé que de mis brazos te quedabas. Soñé que de mis brazos te quedabas. Hasta estar siguiendo los costa. icos te quedabas, yo busqué en las miradas. Soñé que de mis brazos te quedabas, yo busqué en las miradas. Hay amor, hay luz Más allá de la pared Solo hay oscuridad Mientras luna ni la doble Triste amor Guarda siempre para vivir Un poquito de tu luz Porque si en ti no sé vivir Estrella de tu luz Dame luz Si te ha sobrado la razón Dame luz Si el camino se ocultó Dame luz Si llego a soledad Si soy mal Dame amor Dame luz 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 mis tres y noche sin final contigo todo es claro atrás yo nunca pude padecir tu cielo tu cielo es todo en nuestro sueño pero sigo volando el sol tócame creerle solo vino para ganarte nada nada por ti tú debes saber cuanto te amo puedes estar segunda solo el último amor que me grita nada nada por ti tú debes saber cuanto te amo la vida puede ser distinta nada cambiará mi amor por ti ven conmigo te llamo para despedirme pues hoy en el eco de tu vida Nuestro Nunca hubo sentido Permiso Hijo el tiempo perdido Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Estás aquí Llorando por ti Si sabes oírme Estoy yo aquí Llorando por ti Si sabes oírme Te llamo Para despedirme Mi amor No sé dónde Mi corazón Ahorra Procedes Dice yo Dice Pero ya no te quiero Vamos Por qué Por qué No sé por qué No sé por qué Si sabes oírme Si sabes oírme No sé por qué No sé por qué No sé por qué